Tuve pa' engañarte tantas veces y no quise hacerlo Porque yo sí te amaba, yo sí te respetaba, y hoy no sabes cómo me arrepiento Porque tú no dudaste ni un momento, en la primera me engañaste Ni siquiera lo pensaste, te dio igual lastimarme y me decías que me amabas todo el tiempo Mentira tras mentira, así vives la vida, te voy a dar un dato Hay un Dios que mira arriba y Él te perdonará Pero te cobrará el sufrimiento que me has hecho pasar ¿Por qué tantas mentiras? Yo no lo merecía Yo a ti sí que te amaba, me con toda el alma, idiota que pasó Yo el gente me advirtió todo el tiempo y tenían razón ¿Por qué tantas mentiras? Yo no lo merecía Yo a ti sí que te amaba, te amé con toda el alma, imbécil que hice yo Yo no me merecía el sufrimiento que me causas hoy Y espero que esto sirva para andar con la balanza y medir cuando es amor y cuando es trampa Ya no vuelvo a cometer el mismo error, seguro mato a confianza No quiero entrar de nosotros Ent Tyr reacting con la balanza de templos Pues bien os tôмиogилось Yo no quiero trabajar Engranarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararaararlarararar arararararararararlarararararararararararararararararararararararararararararararararararararar spectrum educatoros